El partido durará 30 minutos, no habrá descansos, seguiremos las reglas de siempre, yo seré el árbitro, ¿hay alguna objeción? No señor, nos sentimos honrados de tener al señor Pierna de Oro como árbitro, todos en nuestro equipo admiramos al señor Fung, de hecho es un placer conocerlo señor, saluden al señor Fung. Gracias, tanto gusto, por cierto que Zing ya tuvo la oportunidad de jugar con tu equipo, pero espero que esto sea un partido amistoso y todos lo disfruten mucho como buenos camaradas. Perdón, no pasa nada, es que soy mecánico y uno debe prepararse para cualquier emergencia señor. Entiendo, estoy al tanto de la mala reputación que tiene tu equipo, no te preocupes. Ah, qué gusto saberlo, creo que nos entenderemos. Eso espero, tengan mucho cuidado, estrechen sus manos. ¡Estoy libre! ¡Viene! ¡Viene! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!